Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Es un gusto volverlos a saludar. Espero se encuentren muy muy bien. Bien corazones, vamos a iniciar nuestra clase de hoy jueves 27 de agosto del 2020. Vamos a trabajar con nuestra materia de pensamiento matemático. El tema que vamos a ver, figuras geométricas. ¿Listos? ¡Vamos! Ok, mis amores, vamos a iniciar nuestro día con nuestra canción de saludo. Vamos a seguir cantando la canción del pulpito para que ustedes ya empiecen a aprendérsela. A lo mejor ya se la saben, ¿verdad? Ahora nos va a ayudar nuestro amigo Coco. ¿Se acuerdan de Coco? ¿No se los he presentado? Ahí viene Coco. Ahí viene Coco. Hola, yo soy Coco y me da mucho gusto saludarlos. Vamos a cantar la canción del pulpito para saludarnos. ¿Listos? Cantemos. Hola, amiguito, yo soy un pulpito. Cuéntame las manos y dame un besito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Cuántas manos tengo? Ocho, ocho, ocho. Muy bien, chicos. Cuántaron muy, pero muy, pero muy, muy bonito. ¡Felicidades! ¿Lo contamos otra vez? Pero ahora más rápido. Hola, amiguito, yo soy un pulpito. Cuéntame las manos y dame un besito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Cuántas manos tengo? Ocho, ocho, ocho. ¡Bravo! Muchas felicidades. Están trabajando muy, muy bonito. Ahora empecemos con nuestro tema. Muy bien, chicos. Están cantando muy, muy bien. ¡Bravo! Los felicito. Continuemos ahora con nuestro tema. Ok, corazones. Les voy a presentar esta figura. ¿Sabes tú cómo se llama esta figura? ¿La conoces? Es el cuadrado. El cuadrado. ¿Cuántos lados tiene el cuadrado? ¿Me ayudas a contarlos? Uno, dos, tres, cuatro lados. El cuadrado tiene cuatro lados y todos sus lados son del mismo tamaño. ¿Y de qué color está el cuadrado? Muy bien. Es de color verde. ¡Bravo, chicos! Muy bien. Ahora les voy a presentar otra figura. ¿Qué figura es esta que redonda como si fuera una pelota? ¿Qué figura es? ¿Sabes cómo se llama esa figura? Eso, es un círculo. ¿El círculo? ¿Cuántos lados tiene? No, ¿verdad? El círculo no tiene lados. Es una figura redonda y por eso no tiene lados. Ok, ¿de qué color está nuestro círculo? ¿De qué color me dijeron? Muy bien. De color naranja. Y el círculo es redondo que parece una pelota. Yo tengo una pelota que bota muy bonito. Bota aquí, bota allá. Tapatapatapatapatapatá. Cuando juego con ella se pone muy contenta. Bota aquí, bota allá. Tapatapatapatapatá. Eso, ¿les gustó la canción? Luego se las canto otra vez. Ahora vamos a conocer otra figura. ¿Listos? ¿Sabes cómo se llama esta figura? ¿La reconoces? ¿Sabes su nombre? Es un rectángulo. Muy bien. Ahora vamos a contar cuántos lados tiene el rectángulo. Uno, dos, tres, cuatro. También tiene cuatro lados igual que el cuadrado. Pero fíjense bien. El rectángulo tiene dos lados largos. Uno, dos lados largos y dos lados más cortitos. ¿Ya vieron? Esa es la diferencia del rectángulo con el cuadrado. Las dos figuras tienen cuatro lados, pero el rectángulo tiene dos lados largos y dos lados cortos. ¿De qué color está nuestro rectángulo? ¿Sabes qué color es este? Muy bien. Es de color rosa. Muy bien, chicos. Están trabajando muy, muy bonito. Están muy atentos. Ok. Ahora vamos a enseñarles otra figura. Nuestra última figura del día de hoy. ¿Sabes tú cómo se llama esa figura? ¿La reconoces? ¿Sabes su nombre? Muy bien. Es el triángulo. Vamos a contar cuántos lados tiene nuestro triángulo. Uno, dos, tres. Tres lados tiene nuestro triángulo. ¿De qué color está nuestro triángulo? Muy bien. De color naranja. Muy bien, chicos. Están trabajando muy, muy bonito. Ahora vamos a trabajar con una actividad que les envíe. Ok, mis amores. Ya conocimos las figuras geométricas. Ahora te van a entregar una hoja como esta. ¿Qué encontramos en esa hoja? Muy bien, bravo. Figuras. Exactamente. Tú ya sabes cuántos lados tiene cada figura porque ya te dije con cuántos lados cuenta cada una de ellas. Bien. En tus crayolas vas a buscar el color rojo. ¿Ya lo encontraste? Bien. Ahora vas a colorear de color rojo el círculo. ¿Recuerdas cuál es el círculo? Muy bien. El círculo es el que parece una pelota, ¿verdad? Bien. Entonces el círculo lo vas a pintar de color rojo. Todo tu círculo lo vas a pintar de color rojo. Bien pintadito. ¿De acuerdo? Ok. Yo lo voy a dejar así porque si no me voy a tardar mucho. Nos vamos a tardar mucho en la clase. Ahora vas a buscar el color amarillo. ¿Ya encontraste el amarillo? Ok. Ahora vas a pintar el triángulo. ¿Recuerdas cuántos lados tiene el triángulo? Muy bien. Tres lados. Vamos a contar cuántos lados tiene este. Uno, dos, tres. Este es el triángulo. Entonces vamos a colorear nuestro triángulo de color amarillo. Ok. Todo, todo lo tienes que pintar. Ok. Ahora vas a buscar el color azul. ¿Cuál es el color azul? ¿Ya lo encontraste? Muy bien. Muy bien. Vamos a colorear el cuadrado de color azul. ¿Cuántos lados tiene el cuadrado? Cuatro. Y todos sus lados son del mismo tamaño. Entonces, ¿cuál es el cuadrado? ¿Está arriba o abajo? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! Está arriba. Entonces vamos a pintar nuestro cuadrado de color azul. Hoy, con cuidado, sin salirse del contorno, ¿verdad? Sin respetando el contorno. Ok. Ahora, vas a buscar tu color verde. ¿Ya encontraste tu color verde? Ok. Vas a colorear la última figura que falta. ¿Recuerdas cómo se llama esa figura? Tiene dos lados largos y dos lados cortos. ¿Cómo se llama? Muy bien, chicos. Rectángulo. Entonces vamos a pintar, vamos a colorear nuestro rectángulo de color verde. Hoy, con mucho cuidado para no salirnos del contorno. Si me salgo del contorno, no hay problema. ¿De acuerdo? Tienes que rellenar muy bien todas las figuras. Ok, mis amores. Con esto terminamos la actividad del día de hoy. Papá o mamá le va a tomar una foto para enviarme la evidencia al correo que ya tiene. Las espero. Yo sé que trabajaron muy, muy bonito. Les voy a mandar a todos, a todos, una carita feliz. Porque trabajaron muy, muy bonito. Los felicito. Muy bien, corazones. Como ya terminó el día, es hora de despedirnos. Despedirnos y vamos a cantar nuestra canción Hasta Mañana. ¿Listos? ¿Quieren que Coco cante con nosotros? ¿Sí? Vamos a llamar a Coco. Coco, vamos a despedirnos. ¡Ay, amiguitos! Trabajaron muy bonito. Felicidades. Vamos a cantar la canción de Hasta Mañana. ¿Listos? Hasta mañana, hasta mañana Este día terminó Levanto mi mano, muevo mi mano Y con ella digo adiós Adiós, 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 adiós Adiós, 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 chicos. Trabajaron muy bien. Nos vemos mañana en nuestra próxima clase. Besitos y abrazos. Ya se va Coco. ¿Les gustó? Bien, chicos. Nos vemos mañanita. Les mando besos, abrazos. Cuídense mucho. Y nos vemos mañana. Bye, bye.